Vamos que si se puede Creo que ya la van a soltar Estaban esperando que Peluca Descargue el mapa Y Brandon a Alexis Que le de listo también porque no le he dado listo Ya Uy Mucha gente Está customizando armales Ya, ya, ya ¿Qué operadores nos vamos a llevar? ¿O qué les gusta? Yo me puedo llevar estafador Si quieren Estafador o médico, me puedo llevar alguno de los dos Ustedes me dicen ¿Qué quieres? Yo me llevo médico ¿Me puedo llevar placas o me puedo llevar El La máquina que avienta los cohetes Esa máquina nos ayudaría, viste Ok, entonces me llevo la máquina Que yo la sé usar Porque un pucheo o un rush que nos suelten Yo creo que la podemos aprovechar Sí Ok, me la llevo entonces ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Sabes qué? ¿También estaría bueno, Santana? ¿El humo? ¿El humo? ¿Cómo se llama? ¿El humo? ¿El humo? Sí, güey Se llama ¿Cómo se llama? ¿Tienen que me lleve el humo? Estaría muy buena, güey O sea, para el equipo Vale, vale O sea, dame el médico y la torreta, güey Es que la pones y tira misiles, güey Vale Ahí lo que tienes que hacer es Cuando tratemos de meter La torreta dentro del humo Cuando nos escuchen Torreta dentro del humo Y nadie la va a ver Y ella va a comenzar a disparar Y listo ¿A dónde, a dónde, a dónde? Vamos con más de Call of Duty Mobile 20-23, let's go Suerte, chicos Únimo, ánimo, ánimo ¿A dónde, a dónde? Yo creo que ¿Zona de construcción? A Factory estaría bien Va a estar pesado, eh Va a estar un poquito pesado ahí Vamos, vamos, vamos Pero vamos Viene No veo a nadie, eh Que se venga a Factory Ah, sí, una escuadra, creo Ok, vamos a Factory Nos metemos a la casa grande O a la casa pequeña del fondo En las torres, ¿no? Yo voy a entrar a la torre Yo caigo en la torre Están cayendo conmigo en pie en fondo Véngase, véngase Su madre Me glitché todo Me glitché todo Ganaron la caída Están ahí contigo, Santana Pag, no carga arma No cargo arma No, tengo aquí gente conmigo Tengo gente conmigo Necesito ayuda Voy, voy, voy Chicos, sobrevivan Están ahí, loco Uy, me glitché Buena, 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 buena ¿Vájate, baje, baje? Buena, buena, buena Hay uno derribado ¿Estás listo? Vamos Dale en hacia atrás Vengo, que lo levanta Vamos Si pueden, se llevan ese carro Y se van allá arriba Allá arriba donde están los Vente, vente Maneja, maneja, maneja Maneja Nos alcanzamos ahorita ¿Arriba dónde, güey? A la izquierda A la izquierda, arriba Allá, allá, allá Al frente Esco, vente para allá arriba Pero ellos saben que estamos acá, güey Si, güey, tú, güey, tú, güey, tú, nada más en lo que aparecen Mira, allá en esas casas no cayó nadie Podemos repetir a tu derecha Ya en dos noventa y tres, no hay gente Tienen unas casitas ahí abajo No sé si quieren lootear ahí Hay gente, hay gente, gente, gente Mueve, 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 mueve No, pues ya llegamos al fin de la zona, güey. Mantente, mantente manejando. No, espera, caemos en un minuto. Ok. Mantena, tú no tienes granate. No, 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 no. Quédense ahí arriba, quédense ahí arriba. 40 segundos caemos. Qué verga, bro. Ese nos complico ahí. Abajo hay un carro, ¿eh? Sí, sí, hay que esperar. Hay que esperar nada más que caigan y ya. Para asegurarla. Justo yo agarro un sniper, loco, y me puchan dos de frente. No te digo yo. Una suerte, brother. Pero una suerte. Yo no pude caer donde quería caer. Caí en el piso. 10 segundos, 10 segundos. Ok, vamos a ver si caemos. No sé si nos movemos a esta casa, la que está por faro. No se ve en medio abajo, ¿verdad? Por aquí, chicos, por aquí. ¿Será? ¿Qué creen ustedes? Sí. A ver, vamos a ver si yo siento yo abajo. Me parece que no hay nadie acá, ¿eh? Esta casa, esta casa. Creo que no hay nadie, no se ve. Aquí, en esta casa. Pueden querer por acá, yo tengo este... Ok, tengo arma. Aquí, güey. Tengo arma. Es que estás muy lejos, cabros. Voy, 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 voy. Aquí hay arma, güey. ¿Qué? ¿Chaleco? Balas infinitas, eso es bueno. Creo que ya había gente, cabros. Aquí hay un XPR, ¿te lo llevo? No, no, ya lo voy a agarrar, ya lo voy para allá. Wow. Está cargando mi torreta, eso es bueno. Vamos carro. ¿No tiene placas? Ahí yo me puse una. ¿Alguien se va a llevar esta XPR? Sí, ¿verdad? Llévatelo. Sí, sí. Acá abajo, este... Acá abajo... No, 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 no. No es lo que creo. No podemos lutear. Eso. Vamos, coi. Puede haber gente de ahí. Ok. Se mira solo ahí enfrente, ¿eh? Se mira solo. Ya no, vi. No podemos meter en estas casas, hacer a lutear... Aquí ya lutea, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Aquí hay gente, aquí hay gente, gente con torreta, aquí. ¿200 metros? Espera, aquí está muy lejos, no le podemos pegar desde aquí. Tiene torreta, están avanzando hacia la bomba de gasolina. O sea, la gasolinera. Vamos avanzando nosotros, a ver si nos metemos en esta casa. Tenemos un carro también. Carro para nosotros aquí. Ya esto lo lutearon, chicos. Todo esto está luteado. Ok, entonces ya anduvieron aquí. Están aquí en la gasolinera, ¿ok? Por atrás. Uno, dos, tres. Team completo. Team completo. Carro, 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 carro. Atrás, carro, atrás, carro, atrás, carro, atrás. Ok, quédense aquí pegadito. Ellos están subiendo hacia allá. Lo más probable es que vayamos a quedar en sándwich con los que están allá abajo en la gasolinera. Así que tenemos que movernos. Sí, vámonos. Vamos a hacer esta casa. Vamos a hacer esta casa. Se están yendo en carro. Aquí se están yendo en carro. Sí, ahorita lo que quiero es que por lo menos tengamos una flaca o una vaina para poder defendernos, loco. Ok, aquí tenemos un AK-47. Una Oden. Aquí hay una Oden. Y dejo una AK también ahí. Aquí quiero una AK. Aquí lo he saluteado, ¿eh? Gracias. Dame, no me estoy glitchando, vingacho. ¿Esta caja la lutearon aquí? Ah, no, no, mames. Parece que viene gente, ¿eh? Me estoy glitchando. Cuando viene gente, me glitcheo. ¿Hay gente, güey? No veo a nadie yo. No, bueno, bueno. Estoy aquí en la OTA. Vale, pasa. ¿Ya viste el canista? Aquí hay AK-47, güey. Quieren que avancemos a muelle, ¿eh? Avancemos a muelle. ¿Crees que podemos llegar? ¿Hay mejoras ahí, verdad? ¿Vamos en el camión o qué? Rapidito. No, no, no. No, va a hacer ruido, va a hacer ruido, güey. Vale, vale, vale. Vamos. Sí, hay mejoras. Hay un helicóptero en la mejora. Estamos ahí que ahora, güey. Ya mataban a río. Sí, pues la mejora está... Está bien lejos. Lo que sí tenemos que estar pendientes es en esta casa que está aquí. Tengamos gente aquí en esa casa cambiando. Mira, puede haber gente por acá, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente puede haber. Vamos a ver. No, 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 no. Deberíamos, no sé, ir avanzando por acá. Lo que sí es que aquí sí podemos conseguir gente, chicos, ¿verdad? Así que pilas. Voy, veo, voy. Mmm... ¿Dónde están mis snipers? Acá debe de haber gente, güey. Sí, sí, sí. Hay un helicóptero, güey. Cayó en torre... Petrolera, güey. Ok, ok, escuché. Escopeta, por acá arriba. Por acá arriba. Están peleando. Sí, están allá. Están peleando. Sí, están peleando, güey. Vamos a acarreñar. Espera, espera, vamos a ver. Lo que pasa es que tenemos una... Si quieren, vamos. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos... Mira, ellos no nos están viendo. Le podemos llegar a los que están aquí. No sé si quieren. Tenemos franco, güey. Tenemos franco. Vamos a darle, subele por acá. Súbele por aquí, subele por aquí. Voy. Vamos a tratar de subirle por la espalda. No, no, no me haces un solo franco. Loco. Si tenemos franco, la podemos hacer bien, güey. Yo tengo franco, yo tengo franco, pero no tengo perk de extensión de bala. Están peleando abajo, chicos. Están peleando abajo en la... Vamos, vamos, vamos. Voy, voy, voy. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, vas a soltar la torreta en la bajadita. La torreta la suelta en la bajadita. En la bajadita? Va, 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 voy. Ya le entraron, va. Remátala, remátala, güey. Hay otro, hay otro. Suelta la torreta aquí, suelta la torreta aquí, suelta la torreta aquí. Bueno, muerto, muerto. Hay uno aquí conmigo, uno aquí conmigo. Me remata, me remata. Ahí está. Llévatelo. Es un tiro, 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 es un tiro. Si tienen que retroceder, retrocedan. Esa no me voy. Si tienen que retroceder, retrocedan, chicos. Voy, 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 voy. ¿Puedes colar? Ven, ven, ven. Hay gente allá abajo. A mí te muevo, a mí te muevo. Corre, 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 corre. Creo que encontré un fusil. Me disparó tarde, bro. Aguántame, aguántame. Me disparó tarde, brother, el arma. Listo, tengo un franco. Se fueron para abajo, se fueron para abajo. Se fueron para abajo. Manténganse en movimiento, cuidado les llegan. Yo creo que se pueden mantener ahí, chicos. Tengo torreta, ¿eh? Tengo torreta, ¿la pongo? ¿O me aguanto? No, no, todavía no, güey. No, no, todavía no. Todavía, güey. Caigo en 50 segundos. Nos están tirando, ¿eh? Veo con el sniper que está ya en la vaina petrolera. Nos están tirando con el sniper, ¿eh? La vaina petrolera y el sniper. Sí, hagan tiempo aquí, güey. Cuidado con la loma de arriba, chicos. La loma atrás de ustedes es arriba, arriba, arriba. Cuidado de por allá arriba. Porque recuerden que había gente por esa zona. La idea es que no les vayan a caer de allá arriba porque si no caemos en sando y nos jodemos de nuevo. Toma, no. Estoy laggeando. ¿Tienen gente a la derecha? ¿A la derecha tienen gente? Ya, 20 segundos, 20 segundos. Pendiente que creo que en la parte de abajo, en la derecha, tienen gente. De donde veníamos. Carro, 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 carro. Torreta, pon torreta de una. Y se mueven, y se mueven. Busquen hacia arriba, chicos. Busquen hacia arriba, pienso yo. Vámonos a la izquierda, güey. Hacia arriba, güey. ¿Otro carro? ¿Otro carro? Nos viene, nos viene, nos viene, nos viene. Nos viene el carro. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Hay que rodear, güey. Sí, sí. Ok, el carro bajó. El carro bajó. El carro está donde estábamos nosotros hace un rato. No los veo aquí. Si quieren, pueden ir bajando de nuevo, chicos. Pueden ir bajando de nuevo, y vamos a hacer algo. Yo voy a bajar donde me mataron. Voy a bajar donde me mataron, y agarramos loot, y tenemos un carro aquí para irnos. No, no, no. Ven para acá, güey. Acá, acá, güey. Tenemos un carro, y nos podemos mover por derecha, y pelear con los que están a la derecha, chicos. No nos queda de otra. Ok. Sí, vamos, vamos, vamos. Aguanten, aguanten. Hay que esperar que Tej tenga la torreta, güey. Sí. Para que una vez la tenga, güey, bajamos, tiramos humo. Vale. La torreta de una, güey. ¿En cuánto tiempo te carga la torreta? Están a la mitad. Mitad, mitad. Ok. ¿Dónde están tirando? Estos botos están peinando enfrente, güey. Viene carro, viene carro. Fuck. No se muevan, no se muevan. Tamar, nomás está. No, se va, se va, se va. Otro, moto. Viene, viene, viene por la izquierda, viene por la izquierda, güey. Se va, se va, se va. Se va, se va. Otro, otro, por atrás, por atrás, por la izquierda, por la izquierda. No sé si ustedes quieren que nos movamos con carros, chicos, para no quedarnos atrás con la zona. Y nos movemos hacia allá, hacia la derecha. Está tirando, eh? Nos están disparando, nos están disparando de 195. Vamos, nos vamos con el carro, vamos con el carro. Vamos con el carro. Suban, 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 suban. Suban, suban, suban. Sí, no. Nos están disparando de estas casas que están aquí al frente, chicos. Sí, están ahí. Sí, están aquí campeando. Pero no se vayan a bajar, yo no quiero pelear fuera de zona. Vamos a meternos a la zona mientras carga el operador de tech. Aquí, 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 aquí. ¿Tenemos gente en la otra casa? Sí, sí, pero... Hay gente acá, güey. En la mejora, en la mejora, en la mejora, hay uno. Me está lageando. Bien fue, o sea, me está lageando, eh. Creo que es tanta gente, güey. Arriba, arriba, arriba. Nos llegan por la espalda, por la espalda. Eh, eh, atrás, 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 atrás. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Nos vienen en patineta. La torreta pendiente, la torreta pendiente. Falta que cargan esta coche. Sí, sí, nos están llegando por la espalda. Estamos en sándwich. Vamos a movernos hacia esta casa que está aquí, chicos, pienso que yo. Suelto humo. Eh, no hay que hacer ruido, no hay que hacer ruido, güey. Enfrente, enfrente, enfrente. Yendo, 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 yendo. De izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, eh. Yo creo que deberíamos pelear con los que están aquí en la derecha y después nos vamos con los de la izquierda, eh. Puta, mano, me tiraron. Mataron al techo, güey. Déjalo, derriado, güey. Cúralo, cúralo. Ahí hay un polvo, sniper, 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 sniper. Voy a poner, voy a tirar torreta, eh, si me levantan. Granadas. What? Cuúralo, 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 cuúralo. Espérate, espérate, espérate. Eh, tenemos que salir de aquí, chicos, en lo que podamos. Dejate, cuidado, aguantan, 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 aguantan. Nos van a fuchar, nos van a fuchar. Hay que estar pendientes los detrás, los detrás, los detrás, los detrás. Sí, sí, sí. Quédense aquí, no se muevan, no se muevan mucho, no se muevan mucho. Tratamos de nos muevan mucho. Listo, listo, ya estoy arriba. Si se quieren mover, muevesen agachados, güey. Ok, eh... Los que estaban en la... Carro, carro Uff, me dieron Están allá, están allá Busca el frente igual, me terminaron dando Carro, prende, carro, prende Ninja, nos llega un ninja Te lo meten, te lo meten Te lo meten Mata uno Hay que arrematar a ese que murió ahí Por ahí está hecho Se murió, se murió Se murió, se murió No llegan, no llegan No veo nada, no veo nada Están glitchados No llegan, no llegan, no llegan Ayuden, ayuden, cubierto Otro Vienen, vienen otro Está en techo, techo al frente En 215 Hijo de su madre Era el José Cobarrubias Puta mano Me dio un sniper Trae sniper Creo que mi torreta Ah, voy a hacer cuidado Sí, tenemos que irnos Vámonos Vamos a la otra casa Vamos a la otra casa Pongo torreta Pongo torreta Están aquí al frente Están aquí al frente Vámonos Vámonos Hay que salir Tengo gente aquí Vamos, vamos Sal, sal, sal Vamos por acá Vamos por acá Vienen por aquí chicos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Aquí, aquí Vámonos Hay gente, hay gente Hay gente Hay dos Hay gente Métese a la casa Alguien arriba Cuidado No, hombre Tío, Rodríguez me tiró Lo bajé, lo bajé Lo bajé No, atrás Hay dos atrás De ustedes Dos atrás De ustedes Baje otro Baje otro Baje otro Chicos, hay que sobrevivir Chicos Tengo demasiado Por dos Por dos Hay que esperarlos Hay que esperar Que revivan ellos Tengo por la pared Te están tirando por la pared Quémalos 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 Sal, sal, sal Y trae Enfrente Enfrente No, me tumbaron Buena, buena Santana, buena Santana Ahí lo tienes Santana, ahí lo tienes Santana Lo tienes todito Santana Buena Buena chicos Buen favor Toma los dos Buena Bueno chicos Se murió Me salió derribado De nuevo Me salió derribado De nuevo Hijo de su Uy, se armó Uy, qué buena Se armó Ahí Uy, lo grabé Lo grabé Qué buena La hicimos bien Chicos, estaría bien Jugar Un baro royal Un día después Vámonos Sí Ah, de veras Si grabaste Me pasas tus clips No te molesta Si los subiría No, no, no Yo te paso Lo que grabé Yo te paso Lo que grabé Lo voy a subir A YouTube Un rato Así me encuentran El canal Así como JMTXZ Así me encuentran Chicos Ahí si me agregan Nomás me dicen Y los agrego Sus canales Donde estén A ver Déjales Mando Sol Y Mm-hmm